... Un saludo desde Mirame Canarias para toda la audiencia... ...el archipiélago canario, hoy nos encontramos en la ciudad de Tacoronte... ...una ciudad que en el mes de septiembre pues se viste de color... ...y con sus mejores galas para celebrar la festividad... ...del Santísimo Cristo de los Dolores... ...hoy es el pistoletazo de salida a esas fiestas... ...que a lo largo del mes brillarán con luz propia en este lugar... ...tanto para la gente que vive aquí... ...como para los que se acercan desde otros lugares... ...por cierto, destacar que es un Cristo con muchísima devoción... ...decirles que hoy como digo, el pistoletazo de salida... ...corre a cargo del pregonero de la fiesta... ...don Elfidio Alonso Quintero va a ser el responsable... ...de abrir a todos en general... ...estas fiestas en honor al Santísimo Cristo... ...si les parece, si les apetece... ...quédense con Mirame Canarias con nosotros... ...para poder ver lo que ocurre aquí hoy. Excelentísimo señor... ...don Elfidio Alonso Quintero... ...amigo y pregonero de nuestra fiesta... ...en honor del Santísimo Cristo de los Dolores de Tacoronte... ...señora concejal de fiestas... ...doña Olga Sánchez Fernández... ...señor párroco, don Carlos Arceñaga... ...hermana mayor de la humanidad... ...dignísimas autoridades... ...señoras y señores... ...muy buenos días a todos. Se respira el ambiente... ...en Tacoronte... ...porque sabemos que ha llegado... ...el mes de septiembre... ...nuestros agricultores... ...se organizan para recoger... ...el fruto... ...de su trabajo... ...el fruto de la viña... ...las bodegas... ...se preparan para transformarlo... ...en nuestro más preciado tesoro... ...nuestro vino de Tacoronte. Los estudiantes... ...apuran... ...sus últimos días de vacaciones... ...antes de volver... ...a los colegios... ...y muchos ciudadanos... ...retomamos el ritmo normal... ...de nuestras vidas... ...después del periodo veraniego. Pero sobre todo... ...para nosotros... ...para los tacoronteros... ...y tacoronteras... ...estamos expectantes y alegres... ...porque septiembre... ...es sinónimo... ...de nuestra fiesta grande... ...en la que... ...expresamos nuestra devoción... ...y agradecimiento... ...al Santísimo Cristo... ...de los dolores... ...y mostramos... ...nuestras mejores cualidades... ...como sociedad. Vamos a tener... ...un mes largo de celebraciones... ...intentaremos... ...que haya actividades... ...para las personas... ...de todas las edades... ...tendremos actos... ...donde posiblemente... ...nos encontraremos... ...a los amigos... ...que con total seguridad... ...nos vemos... ...no vemos en todo el año... ...pero que estamos segurísimos... ...que sí que vendrán... ...a las fiestas del Cristo... ...elegiremos... ...a nuestras reinas... ...tendremos... ...torneos... ...y competiciones... ...para disfrute... ...de los amantes del deporte... ...actividades musicales... ...y culturales... ...muchos días de diversión... ...para los más pequeños... ...y como siempre... ...el esperado día... ...de la octava... ...para recibir... ...con los brazos abiertos... ...a los peregrinos... ...venidos... ...de todos los rincones... ...de la isla... ...especialmente... ...de nuestro querido... ...Valle de Huimar... ...para encontrarnos todos... ...en la más multitudinaria procesión... ...que se celebra... ...en este municipio... ...y cómo no... ...comenzamos las fiestas... ...con la lectura del pregón... ...que significa tradicionalmente... ...su pistoletazo... ...de salida... ...en este año... ...tenemos a un tacorrontero... ...de corazón... ...a una persona especial... ...en Tenerife... ...todos sabemos... ...que nombrar... ...la palabra... ...elfidio... ...en esta isla... ...todo el mundo sabe... ...a quién nos referimos... ...a don Elfidio... ...a don Su... ...maestro... ...en cultura... ...en música... ...en folclore... ...en política... ...en muchísimas actividades... ...cuando hablé con él... ...hace unos meses... ...me dijo... ...en un primer momento... ...alcalde... ...que va... ...ya yo estoy retirado... ...yo no puedo hacer el pregón... ...pero todos sabemos... ...que los maestros... ...nunca se retiran... ...y aunque según él... ...ya estaba retirado... ...la verdad es que... ...tengo que reconocerlo... ...no me costó... ...no me costó mucho convencerlo... ...porque rápidamente me dijo... ...bueno... ...lo voy a hacer... ...por mi padre... ...y por mi tía... ...doña María Rosa Alonso... ...a la que le tenemos dedicado... ...un colegio antacorrente... ...por eso le digo... ...don Elfidio... ...por eso te digo amigo Elfidio... ...muchísimas gracias... ...por haber aceptado... ...nuestro ilustre invitado... ...tiene un amplio currículum... ...que esbozará ahora... ...mi compañera de corporación... ...y responsable... ...de la Consejería de Fiestas... ...doña Olga Sánchez Fernández... ...doña Olga Sánchez Fernández... ...es un privilegio para mí... ...poder hablar hoy... ...del excelentísimo señor... ...don Elfidio Alonso Quintero... ...nacido el 11 de agosto de 1935... ...en La Laguna... ...hijo de Elfidio Alonso... ...y Asunción Quintero... ...don Elfidio... ...es abogado... ...periodista... ...músico y escritor... ...ha ejercido en su vida laboral... ...como diputado del Parlamento de Canarias... ...alcalde de La Laguna... ...durante tres legislaturas consecutivas... ...redactor jefe del periódico El Día... ...y fue miembro fundador... ...de la agrupación tinerfeña de independientes... ...ATI... ...destaca sobremanera su faceta... ...en el universo musical canario... ...por haber sido director... ...y componente fundador... ...del grupo folclórico Los Sabandeños... ...en el que ha desarrollado su labor... ...como intérprete... ...letrista... ...y compositor... ...igual que el nombre de nuestro ilustre pregonero... ...está irresolublemente ligado al folclore canario... ...su corazón... ...también lo está atacoronte... ...porque sus raíces cogieron las maneras... ...del bosque de Agua García... ...de las inexpugnables costas tacoronteras... ...y de su mar bravío... ...como si de dos vigorosos árboles se tratara... ...don Elfidio... ...tuvo la inmensa suerte... ...de haber nacido al amparo... ...de dos enormes figuras de la cultura canaria... ...dos ilustres tacoronteros... ...su padre... ...don Elfidio Alonso Rodríguez... ...y su tía... ...Maria Rosa Alonso... ...el primero... ...avesado político republicano... ...periodista... ...condecorado con la medalla de oro de Canarias... ...en 1998... ...su tía... ...también premio Canarias... ...profesora universitaria... ...filóloga... ...ensayista... ...sin duda... ...la más destacada escritora tacorontera... ...poeta de lo sencillo y relevante... ...para siempre vinculada... ...a la identidad de su tierra... ...nuestro pregonero... ...fruto de su trabajo incesante... ...en pro de la cultura canaria... ...ha recibido distinciones... ...de la talla de la medalla de oro de Canarias... ...que comparte con sus compañeros de los sabandeños... ...la medalla de oro de Tenerife... ...distinción de honor de los premios canarios de la música... ...ostenta la medalla de oro del Ayuntamiento de La Laguna... ...y recientemente fue reconocido... ...con el premio Forum de las Artes y las Letras... ...y el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio... ...le hizo entrega de su máximo galardón en Valencia... ...desde mi más humilde admiración... ...por la labor de tan insigne pregonero... ...y haciéndole un guiño a una de sus múltiples facetas... ...en las que ha desarrollado su vida... ...me atrevo a dedicarle una sencilla copla... ...desde la infancia viste en mi ser... ...a irosos sentires de monte... ...amor y magia del hierro... ...lo verde y frugal de Tacoronte. Concejales del claustro municipal... ...de Tacoronte... ...autoridades civiles, militares... ...representaciones culturales... ...señor consejero... ...del Cabildo Insular... ...queridos amigos y paisanos... ...por una parte... ...se van a encontrar ustedes... ...un pregón... ...poco ortodoxo... ...un pregón... ...subgéneri... ...donde... ...los sentimientos... ...de un Tacoronteiro... ...al menos... ...al 50%... ...está dividido mi ADN... ...el otro 50... ...como se ha dicho... ...pertenece a la isla... ...del Meridiano... ...a la isla del Hierro... ...por parte materna... ...y como he hecho... ...en los pocos pregones... ...que me han solicitado... ...el de las fiestas de Santa Cruz... ...el del Cristo de la Laguna... ...hecho en Garachico... ...y algún otro... ...voy a mezclar sentimientos... ...con algo... ...tan simple... ...y tan prosaico... ...a juicio de algunos... ...como son las coplas populares... ...esto podría titularse... ...Tacoronte... ...en las coplas populares... ...yo tuve el placer... ...de colaborar... ...con Pilar Rey... ...y con Antonio Abdo... ...en una colección de coplas... ...de libros Taiga... ...editada por el... ...ayuntamiento... ...de Tacoronte... ...en los años 80... ...gracias a la labor... ...de esta pareja... ...que luego se afincó... ...en Santa Cruz de la Palma... ...yo publiqué... ...algunos prólogos... ...sobre la copla... ...y me encargaba... ...como secretario... ...y luego como presidente... ...del jurado... ...de ir seleccionando... ...aquellas coplas merecedoras... ...de los premios... ...en litigio... ...como sugerencia... ...creo que valdría la pena... ...reunir en un tomo... ...todas aquellas coplas... ...y los trabajos... ...que la prologaron... ...así dice una copla... ...día de San Juan... ...al mar... ...día de San Pedro... ...al monte... ...día de San Nicolás... ...por cole... ...atacoronte... ...pero no sólo... ...resulta que la... ...las coles... ...son motivo de orgullo... ...de Tacoronte... ...sino hay otros copleros... ...que la consideran como... ...como un descrédito... ...despectivo... ...Tacoronte... ...con tus coles... ...bien te puedes... ...alabar... ...que antes de tener tus coles... ...no valías ni un real... ...una copla... ...donde se quería reflejar... ...los vicios... ...de una determinada localidad... ...en este caso... ...de Icó... ...de los vinos... ...de Icodes... ...y la copla decía... ...cada vez... ...que voy a Icodes... ...me dan ganas de llorar... ...porque si vas a pedir... ...más vale tener que dar... ...es decir... ...una copla alusiva... ...a la posible... ...racanería... ...o tacañería... ...de los habitantes... ...de la bella Icó... ...la copla... ...parece antigua... ...pero ya obtuvo respuesta... ...en su momento... ...por ilustre... ...o destacado... ...tacorontero... ...voy a citar... ...en primer lugar... ...a mi tía Nieves Alonso... ...que ganó... ...la espiga de oro... ...en el certamen... ...de copla... ...de la laguna... ...y quizás... ...obligada... ...por esa copla... ...donde los tacoronteros... ...son peludos... ...da una sentencia... ...válida... ...para despejar... ...ese tono despectivo... ...con que fue tratado... ...por el coplero... ...el agricultor... ...o el mago... ...de Tacoronte... ...y dice... ...mi tía Nieves... ...el reírse de los magos... ...me parece una maldad... ...vale más... ...un campesino... ...que muchos... ...de la ciudad... ...esa copla... ...fue grabada... ...por el conjunto... ...acaimo... ...lagunero... ...dirigido por... ...el inolvidable... ...Hito Hernández... ...abuelo... ...de dos sabandeños hoy... ...de Javi... ...y de Toño... ...Hernández... ...en él figuraba... ...el extraordinario... ...cantor... ...Dacio Ferreira... ...yo... ...conservo... ...el disco... ...que grabó... ...el conjunto... ...acaimo... ...en Madrid... ...no sólo por esta copla... ...que me pareció... ...muy interesante... ...sino también... ...por el valor... ...de los componentes... ...de este cuarteto... ...que consiguieron... ...en una feria del campo... ...que la Casa Belter... ...se ocupara... ...del folclore canario... ...a través de tres discos... ...EP... ...de cuatro canciones cada uno... ...que digo... ...conservo como... ...oro en paño... ...las coles siguen... ...pululando... ...en las coplas... ...tacoronteras... ...segueste tiene la fama... ...de los grandes luchadores... ...la laguna... ...de bubangos... ...tacoronte... ...de sus coles... ...y Araceli Pinto... ...la esposa de... ...Julio Fernández... ...tenía una finca de viñedos... ...junto a las cuevas... ...junto a Casa López... ...que era uno de los restaurantes... ...más famosos... ...de los años 60, 70... ...allí se celebraban... ...los agasajos... ...a las grandes figuras... ...intelectuales... ...que traía el Ateneo de la Laguna... ...Araceli, digo... ...cantaba... ...allá por la mar salada... ...muy cerca del horizonte... ...viene un barquito cargado... ...con coles de tacoronte... ...y Felipe Baute... ...en esa colección de la Alhóndiga... ...de los años 80... ...llega a escribir... ...escaldón de coles verdes... ...cogidas de tacoronte... ...una juma de vino tinto... ...y a dormirla bajo el monte... ...bueno, vean ustedes... ...cómo efectivamente... ...las coles... ...forman parte... ...intrínseca de... ...identitaria de... ...de los tacoronteros... ...yo creo que con toda razón... ...porque ¿quién no se ha metido... ...un buen potaje de goles con gofio? Otro de los productos... ...del agro tacorontero... ...es sin duda la vid... ...los vinos más famosos... ...de Canarias... ...sin duda... ...estaban... ...en Tacoronte... ...en Malvacía... ...del que se ocupa... ...Walter Scott... ...o Shakespeare... ...las papas trajes del monte... ...el gofio de la victoria... ...el vino de tacoronte... ...y del sausal... ...las cebollas... ...es una copla... ...de Clodo Rosa... ...presentada al concurso... ...de la Alhóndiga del año 80... ...el vino... ...no sólo tenía... ...el escenario inevitable... ...de las casas de comida... ...de los restaurantes... ...de los huachinches... ...como se dice ahora... ...luego nos ocuparemos... ...de la voz huachinche... ...sino... ...en los Ventorrillos... ...muchas veces se daba... ...gato por liebre... ...pedías vino de Tacoronte... ...y te daban de Tarragona... ...de ahí... ...que Nijota... ...inventara... ...la palabra... ...Tacorongona... ...que era... ...dedicada al producto... ...salido... ...de la mezcla del vino de Tarragona... ...con el vino de Tacoronte... ...Tacorongona... ...mi abuelo se dice... ...me lo contaba don Luis Ramos... ...que cantaba una copla... ...que exalta sin duda... ...la mujer del Tacoronte... ...cuando iba por otros pueblos... ...don Ambrosio... ...decía... ...aunque me ves por aquí... ...no vengo en busca de amores... ...en mi pueblo los dejé... ...como manojo de flores... ...me lo refería... ...don Luis Ramos... ...que parrandeó mucho con él... ...y ahora me acaba de llamar... ...Guillermo Grahan... ...es alcalde de... ...Tacoronte... ...buen amigo... ...que siempre me recordaba... ...la amistad que hubo... ...entre mi abuelo Ambrosio... ...y su abuelo... ...Indalesio... ...que también eran parranderos... ...el personaje de mi abuelo... ...ha sido realmente... ...único... ...creo yo... ...tanto... ...lo querían contratar de cocinero... ...en el Hotel Tauro de... ...del Puerto de la Cruz... ...porque era capaz de hacer... ...cuarenta platos distintos... ...de la matanza de un cochino... ...como cantar Gregoriano... ...en Santa Catalina... ...o tocar en la banda de música... ...que vaya al Orfeón La Paz... ...entrando en el hall... ...viendo el Orfeón... ...que ganó el premio... ...de Orfeones de... ...1924... ...puede ver... ...el primero a la izquierda... ...con su calva... ...un físico muy parecido... ...al de mi padre... ...a mi abuelo Ambrosio... ...pero dice... ...Dorta... ...en un... ...interesante... ...libro... ...Los personajes ilustres... ...de Tacoronte... ...que era... ...yo creo que eso se lo dijo mi padre... ...que era gente de venta... ...de libros... ...de revistas... ...hasta que nos dimos cuenta... ...de que también era suscriptor... ...del periódico de... ...de Madrid... ...El Sol... ...el gran periódico... ...de aquellos años... ...poco antes de morir... ...mi... ...tía María Rosa... ...que creía que... ...en mi familia... ...el gran baluarte... ...fue mi... ...mi abuela... ...que fue... ...con su... ...sueldo de maestra... ...fue capaz de darle carrera... ...a los tres hijos... ...magisterio... ...medicina... ...a mi padre en Madrid... ...filosofía y letras... ...a mi tía María Rosa... ...me dice un día... ...en casa... ...a mi mujer y a mí... ...dice... ...el culto de... ...mi familia... ...era mi... ...era mi padre... ...era el que leía... ...era el que traía... ...los libros a casa... ...a pesar de sus... ...aficiones gastronómicas... ...y de sus aficiones... ...carranderas... ...y musicales... ...quiero con ello... ...rendirme un homenaje... ...a... ...una persona... ...para mí... ...ejemplar... ...muy querida... ...que no tuve... ...tiempo de conocer... ...porque cuando... ...yo tenía un año... ...él murió... ...murió... ...ya muy enfermo... ...pero se puso... ...su mejor traje... ...para venir... ...por última vez... ...a saludar... ...a sus vecinos... ...a sus amigos... ...a sus familiares... ...vísperas del Cristo... ...de esta Coronte... ...quiero terminar... ...leyéndoles... ...unas coplas... ...que he recopilado... ...sobre el leitmotiv... ...de la fiesta... ...que es... ...nosotros... ...que el Santísimo Cristo... ...de los Dolores... ...esta Coronte... ...mi pueblo... ...que viste... ...de mil colores... ...cuando celebra... ...las fiestas... ...del Cristo... ...de los Dolores... ...una copla... ...de Germán Martín... ...de San Andrés... ...y Saus... ...en La Palma... ...presentada... ...al concurso... ...de la Alhóndiga... ...del año 81... ...en mi vida... ...tengo un guía... ...el Cristo... ...de Tacoronte... ...y un paisaje... ...que es en sueño... ...desde la costa... ...hasta el monte... ...una copla... ...de Juan Espósito... ...presentada... ...al concurso... ...de Alhóndiga... ...del año 81... ...desde el mar... ...alborotado... ...hasta la cumbre... ...del monte... ...no hay... ...Cristo... ...más venerado... ...que el Cristo... ...de Tacoronte... ...esta es una copla... ...de Julio Fernández... ...al que he citado... ...con su... ...con su finca... ...de... ...de... ...de viñedos... ...al lado de Las Cuevas... ...y de Casalote... ...para su Cristo bendito... ...Tacoronte... ...es un altar... ...con dos rosas... ...a su lado... ...la laguna... ...y el sausal... ...es de Domingo Chico... ...el coplero... ...de hui... ...Tacoronte... ...es un velero... ...fondeado... ...en alta mar... ...y el Cristo... ...su vela grande... ...que lo hace navegar... ...de Domingo García Barbusano... ...conocido periodista... ...de... ...el día... ...la conocí... ...en la bendimia... ...la enamoré... ...en el lagar... ...y en el Cristo... ...nos juntaron... ...con vino... ...de consagrar... ...de María Candelaria Pérez... ...Galván... ...en la Alóndiga 81... ...y finalizo... ...muchas gracias... ...señor alcalde... ...muchas gracias a todos... ...sobre todo... ...perdonando los lapsus... ...y la emoción... ...que he tenido que sentir hoy... ...pronunciando estas palabras... ...festivas... ...y emocionadas... ...al encontrarme nuevamente... ...en mi tierra... ...en mi ciudad... ...Tacoronte... ...a pesar de los peludos... ...me siento honradísimo... ...de ser... ...vecinos... ...tacoronteros... ...de estar entre ustedes... ...y de hacer votos... ...porque estas fiestas... ...sean un éxito... ...de diversión sana... ...de entretenimiento... ...y de enriquecimiento cultural... ...con buenos turrones... ...buenos ventorrillos... ...y el vino inmejorable... ...de Tacoronte... ...y si tienen ustedes... ...ganas de continuar... ...con coplas y canciones... ...les emplazo... ...el día 21... ...a que escuchen... ...a los sabandeños... ...en esta misma... ...plaza de Cristo... ...buenos días... ...muchas gracias... ...de esa época... ...con su manta... ...dos instrumentos... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...bocas gracias... ...muchas gracias... Bueno, pues nos encontramos con una señora que venía de Tacoronte y no conoce a los turrones de Santa Rosa. Es un pecado, sinceramente, algo muy tradicional aquí de Tacoronte y de eso sabe mucho la propietaria y una de las fundadoras de esta turronera maravillosa que hay en esta ciudad. Buenas tardes. Muy buena, mi niña. Ay, Dios mío, hacía mucho tiempo que no la veía, pero la veo estupenda. Sí, oh. ¿Cuántos años dedicándose a los turrones? Todos los que tengo porque mi madre nos crió en esto. O sea, que toda la vida, ¿no? Toda la vida. Yo no le voy a preguntar la edad porque dicen que es de mala educación. La edad, tengo 85, en la noche buena cumplo 86. 86 años. Pues buena época para celebrarlo, ¿no? ¿Y qué tienen los turrones de Santa Rosa que no tienen los demás? Que todo el mundo viene buscando los turrones de Santa Rosa. Porque por algo será. ¿Será el cariño con que los ponen? ¿Le ponen algún ingrediente secreto o algo? Sí. Ahora lo lleva mi hijo. Sí, yo lo sé. ¿Y usted no es capaz de vez en cuando hacer alguna cosita o ya no? Sí, algo le ayudo a que sea molestar. El que está acostumbrado a trabajar en esto no puede parar, ¿no? No, claro. Estoy trabajando como antes trabajaba con Rao y ahora, ¿cómo se llama? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Y van cambiando ellos y usted sigue en el mismo sitio. Yo en el mismo sitio. Pues eso es lo bueno. Oiga, pues me alegro mucho de verla. Que siga usted tan bien y tan guapa como siempre. Gracias. Gracias, mi niña. Y tú también. Muchas gracias. Un buen beso. Un buen beso. Un buen beso. Un buen beso. Seguimos en Mirame Canarias y ahora con una mujer maravillosa, muy querida por esta casa, por todos los trabajadores de Mirame Canarias y además una persona trabajadora entrañable y que ya lleva algunos años siendo la responsable de hacer que disfrutemos de las galas que hay en la ciudad de Tacoronte en las fiestas de septiembre. Ella es Geni Afonso, Geni. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros contentísimos de estar contigo porque ya eres una asidua a trabajar y a ser la responsable de las dos galas que se celebran, las dos galas adultas en las fiestas de Tacoronte. Sí, ya llevo ocho años con este, haciendo las galas. Tenemos cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Aparte de las dos adultas, también tenemos la infantil y las de las señoras, de las mayores, que también ellas están orgullosísimas de su gala. Oye, ¿este año nos van a sorprender de alguna manera? ¿Nos puedes adelantar algo? Hombre, sabes que nunca se puede adelantar nada porque hay que venir a ver las galas. No se ven nunca tan bien como in situ. Y aparte siempre hay novedad. Oye, un trabajo arduo, forzado. ¿Desde cuándo estás trabajando para que estas cuatro galas entre adultas e infantiles y señoras mayores se lleven a cabo? Ya llevo tres meses en el asunto. Tres meses trabajando. Sí, todo lleva fases, ¿no? Hasta la de preproducción, ahora estamos en la fase de los ensayos con las candidatas y ya al final pues ya es cuando, es como un gran puzzle que vas preparando todas las piezas y al final las unes todas. Jenny, pues estaremos por aquí por las galas, nos veremos. Te deseamos muchísima suerte o mejor dicho, muchísima mierda como se dice en este mundo, en nuestro argot y que salga todo bien. Muchas gracias y encantadísima y darles las gracias a ustedes porque siempre, siempre, siempre están aquí con nosotros y nunca faltan a la cita. Muchas gracias, Jenny. A ustedes también. Día grande para Tacoronte, importantísimo, con un pregonero de honor como en este caso ha sido don Elfibio Alonso, con el cual nos encontramos y también junto al alcalde de esta ciudad, don Árvaro Dávila. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, don Elfibio. Hola, muy buenas tardes. Bueno, usted contaba al principio del pregón que cuando se puso en contacto con don Elfibio como que le dijo que ya él no estaba para estas cosas, que ya él se había tomado una excedencia, ¿no? Como que no quería seguir. Sí, pero los maestros no se toman excedencias y además hoy lo ha demostrado aquí en la lectura del pregón. Hemos tenido un pregón maravilloso que nos ha llegado al corazón a todos los tacoronteros, porque además está hecho por otro tacorontero, como él decía, el 50% es el tacoronte, el 50% es el hierro. Y entonces la verdad que ha sido un día fantástico, maravilloso. Yo creo que no hemos podido tener mejor pregonero para comenzar las fiestas del Cristo de este año 2018. Don Elfibio, usted al final no se pudo resistir, como reño, lagunero. Bueno, yo creo que usted en general es canario, 100%, lleva a las islas en su corazón. Y hoy ha hecho un pregón que me ha llamado muchísimo la atención, porque no es muy habitual, y usted lo decía al principio, de que un pregón se base en coplas. Y hay tantas y tantas coplas dedicadas tanto al Cristo de los Dolores como a la ciudad de Tacoronte en sí. Pues sí, yo me he dado cuenta hace tiempo que el archivo notarial más importante que tenemos es reunir todas las coplas que se han hecho. Y hay que recopilarlas, porque a la hora de fijar las identidades de los pueblos, de los lugares, de los pequeños pagos, la copla siempre pone las cosas en su sitio. Aunque sean destructivas o despectivas como alguna que yo he citado hoy. Pero al final, la copla te da un dictamen muy exacto y muy imparcial. Y yo creo que a Tacoronte le hacen justicia todas las coplas, porque son emocionantes. La dedicada a la mujer, por ejemplo, que no se pone Mejunje en la cara. Hombre, 1900, eso es una reliquia, ¿no? Eso le hace honor a la mujer Tacoronte y muchas cosas más. Así que yo estoy muy agradecido a la invitación que me cursó mi amigo el alcalde, el consistorio. Y de verdad que no me quejo de mi práctica de pregonero hasta ahora. He salido más o menos, pero me siento orgulloso porque exteriorizo mis sentimientos. Y mis sentimientos hacia Tacoronte son indelebles. Hablaba usted de sus padres. Citaba usted varias veces a lo largo del pregón la figura del abuelo, que yo creo que es importantísima, ¿no? He dejado incluso coplas muy expresivas, por ejemplo, la de María Rosa en estos momentos. Me enseñaron a cantar en la playa de la arena, en noches de luna nueva, con el susurrar del mar. Es una copla que está muy de actualidad porque se ha abierto la playa de la arena, estuvo clausurada. Y ella aprendió a cantar ahí, en el charco de la arena, que se llamaba antes. Y muchas más coplas, ¿no? Y yo recuerdo que la última copla que yo le oí a mi padre, porque cantaba muy bien, con esa boya un poco de... Porque él estuvo aquejado de tuberculosis en su juventud, lo operaron, le quitaron un pulmón. Y nos cantó en Madrid una copla, una noche, dice, Yo ya no soy el que era, ni quien solía yo ser. Soy un cuadro de tristeza, arrimado a una pared. Y a mí se me salieron las lágrimas por aquí abajo. Así que, para que te quieres que te cuente. Bueno, nos hace llorar a todos porque hemos tenido un padre, todos tenemos padres, hemos tenido abuelos y la verdad es que en este caso, don El Filio, todo un honor, todo un orgullo para nosotros, el haber compartido este ratito, esta mañana con usted. Maravilloso pregón, lo digo yo, sinceramente, porque lo pienso así, porque lo escuché, y a seguir luchando, que no se puede uno jubilar de nada. Sigo luchando. Y menos usted. El día 21 estaré aquí, Dios me diante, yo sigo. Y anoche estuve en la plaza del Cristo de la Laguna, que tampoco es manco. No, tampoco, muchas gracias. Los maestros no se jubilan nunca. Es verdad, lo que decía usted al principio, don Álvaro. Don Álvaro, nos queda un mes de fiesta por delante, con actos muy importantes. ¿Qué actos, aparte de esa octava del Santísimo Cristo de los Dolores, donde vienen los peregrinos de Huimar, ¿qué actos destacaría usted como alcalde de esta local? Aprovechando que he estado en el Fidio, no puedo empezar por otro que no sea la actuación de los samandeños el viernes 21, el día de la Reina de la Vendimia. Pero también tenemos a una representante de España en Eurovisión, en el día de la gala, a un mago que es premio internacional de magia, que también lo tendremos el día 14 aquí. Tendremos este año por primera vez una noche de música mexicana, otra noche solamente para los jóvenes. O sea que, bueno, jóvenes y no tan jóvenes. Vendremos una noche de blanco. Y bueno, y todos los días actividades para los niños. Y después el remate de la fiesta, que no puede ser otro que el día de la octava, el día 23 de este año, que esperamos aquí a toda la isla que viene a acompañarnos en nuestra procesión magna de la octava del Cristo de Tacoronte. Pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido todo un placer. Nos seguiremos viendo en la fiesta de la gala de Santísimo Cristo. Te esperamos a todos. Gracias. Bueno, pues ya han visto ustedes de esta forma. Acabamos este reportaje que ha hecho Mírame Canarias para todos ustedes. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a don Elfidio Alonso Quintero, ser el que ha dado el pistoletazo de salida a estas fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Dolores. Y ahora hemos escuchado un pelín más de cerca esas inquietudes que nos comentaba tanto él como el alcalde, don Álvaro Dávila, sobre esta ciudad. Ha sido todo un placer. Que no se vayan, que en esta casa, que en Mírame Televisión, todos trabajamos para que usted tenga un buen entretenimiento. Sigan acompañándonos. Nos vemos próximamente. Mírame Televisión Mírame Televisión